Este muro tuvo una vez un incidente en el Discord de los Cancho, o sea, al tipo agarró y le apareció una idea No, 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 porque lo contamos bien ahora mismo, güala Entonces yo agarro, le digo a Muro, te ocupabas, ¿no? A cambiar todos los nombres a Cancho, para ser un mini meme, güala Estaba inspirado ese día Mini meme, matiz Sí, y viene, claro, estamos en medio de cambiar el nombre a todos a Cancho, güala Porque tuyo ya había estado una semana con Cancho, vos te podés multiplicar y ellos se cambian el nombre de la foto de Abastante Entonces le digo, bueno, ¿sabés qué? Me convenciste, güala Entonces, estaba en medio de hacer todo eso Y viene Drashu, dice, ¿qué está pasando acá? Y, güala, el general uno hace desmenazas y todo Digo, Drashu, ¿qué hiciste, güala? Y le dije... Y le dije... Y le dije... Bueno, ese no es un canal nuevo que se llama Cancho, güala Y le vea duro, güala Perdimos así Todavía hay una parte de... Y después... Alguien tiene que pagar por esto, güala Y hijo de puta, pues le voy a... No, no, le voy a respetar a mi marido Y entonces yo me quedo callado Mientras veo cómo pasa toda la gente Levia... 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 Nada... No hables... Dejá que Muro se coma la pija Pero... Levia... Y cada vez... Cada vez que... Que yo no tenía... Me decía... Pero Muro lo descancha... ¿Qué? 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 No, y no hiciste... Yo no he intentado... Y después el tipo se puso... Y después el tipo se puso de nik... Muro Espaldon Mode Y estaba todo el tiempo de rato diciendo... Me das admin, rasgir o no? Te damos admin No, cuando me vi en este disco... Como no tenía admin... Me puse, me grado de pagar el momentá, no era lo mismo Y después Muro estaba... Si no tengo admin... Si no tengo admin, no quiero estar ahí... Pero los cancho, Muro Yo no hice eso de rasgir, los cancho, Muro Los cancho, Muro Lo peor es que después el Drayon quedó re trastornado, ¿no? Entonces, claro, un día estaba aburrido Y me había puesto la foto de Gobelimón ese que está re duro en el Sprite Y no sé quién le pareció divertido Y se puso la foto de Gobelimón de Sprite también Cuando nos dimos cuenta Teníamos 30 Gobelimones en el chat de voz ¡Son pelotudos! Y entró el Drayon al chat y dice No estarán haciendo otro cancho, me de vuelta ¡No! Drayon se va, vuelve a la noche Y había 60 Gobelimón Cuja, ¿qué mierda pasó acá? Te juro que lo puedo explicar Salió de control, esa es la explicación Yo tenía coronita